a ver dynamic games por favor cuéntanos qué está pasando ya la comunidad se ha enterado de que vas a lanzar un videojuego nuevo pero mi pregunta es qué ocurrirá con esta preciosura de videojuegos que acabaste de actualizar a lo máximo muy bonitos increíbles con mejoras interesantes hablamos del world bus y del world truck y así como lo escuchan amigos un videojuego nuevo se viene y por qué decimos que esto va a destruir a dos grandes potencias de videojuegos pues quédate en el vídeo y te enterarás por qué pues así como lo escuchas así es dynamic game hace algunos meses atrás publicó en su página oficial el lanzamiento o una nueva entrega de un videojuego donde podemos nosotros manejar otra clase de vehículos que no sólo sean los buses ni los camiones sino también carros en los cuales particularmente podremos realizar muchas tareas muchos trabajos como llevar pasajeros obviamente también habrá camiones y también habrá buses ok en los cuales podemos realizar diferentes tipos de trabajos pero la verdad aunque suena bastante divertido y maravilloso pues nos preocupa qué va a pasar con las anteriores entregas como en este caso world bus y world truck que son dos grandes juegazos que están allí lanzados al mundo delante la verdad es que hasta va a tener online dios mío pero qué va a pasar entonces con esto amigos la respuesta es más que obvia y quisiera saber lo que piensan ustedes también en los comentarios ya que la mayoría de las personas pues prefieren jugarlo más cerca de comunidades es decir con sus amigos con sus familiares con sus primos con quien sea amigos quieren jugar hasta yo tal vez me pongo a jugar esto con ustedes si me lo permiten en un vídeo y hacemos un vídeo y subimos obviamente porque las cosas en comunidad resultan mejor más divertidas así es que por esta razón el título del vídeo no era ningún click by ni ninguna falsedad de lo que les estaba hablando realmente a las personas al tener el videojuego este con todo lo que nosotros tenemos o necesitamos jugar camiones carros etcétera y otras cosas y los diferentes tipos de trabajo que podemos realizar pues obviamente ya no va a haber necesidad de abrir el world bus y el otro truco amigos y es triste y da pena pero ese va a ser el resultado y es lo que yo pienso quisiera saber tu opinión y déjalo en los comentarios y de eso hablaremos en otro vídeo adiós nos vemos hasta la próxima cuídate alimentate bien bañate también nos vemos adiós amigos y